Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Perla García y junto con mis compañeros Isaac Favela y Flor Espinosa les presentaremos las propiedades generales de los virus y su origen y clasificación. Esperemos que el video sea de su agrado y cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios. En el índice mencionaremos los puntos que tocaremos en este video, que serían las propiedades generales de los virus, términos y definiciones en virología, orígenes evolutivos de los virus, clasificación de los virus y principios de la estructura viral. Dando inicio con las propiedades generales de los virus, tenemos que tener en cuenta que los virus son los agentes infecciosos más pequeños. Su tamaño va de casi 20 a 300 nanómetros de diámetro y contienen un solo tipo de ácido nucleico en su genoma, ya sea RNA o DNA. El ácido nucleico se encuentra rodeado por una cubierta proteínica, está envuelto por una membrana constituida por lípidos y la unidad infecciosa en conjunto se denomina virión. Son inherentes en el medio extracelular, se replica en células vivas y su parasitismo es a nivel genético. En la terminología podremos encontrar que la cápside es la cubierta proteínica que rodea el ácido nucleico del genoma. Nuclo cápside es la cápside junto al ácido nucleico encapsulado. Los capsómeros son agrupamientos polipeptidos ubicados sobre la superficie de las partículas virales y cocedéricas. La cubierta es la membrana que contiene lípidos. El virus defectuoso es una partícula viral que es deficiente desde el punto de vista funcional en algunos aspectos de la replicación. Las unidades estructurales son unidades proteínicas y ácido nucleico de los bloques de construcción. Estos caben mencionar que por lo común son un conjunto de más de una subunidad proteínica no idéntica. La unidad estructural a menudo se conoce como protómero. La subunidad es una sola cadena polipeptídica viral plegada. Y en cuanto al virión, es la partícula viral completa. En algunos casos, por ejemplo, virus de papiloma humano, piconavirus, el virión es idéntico a la nucleo cápside. Y aquí en este esquema que ilustra los componentes de la partícula viral completa, en la figura A podremos ver un virus envuelto con simetría icosedérica. Cabe mencionar que no todos los virus icosedéricos tienen cubiertas. En la figura B vemos un virus con simetría helicoidal. En cuanto a los orígenes evolutivos de los virus, se desconoce el origen de los virus, pero existen notables diferencias entre los DNA virus y RNA virus. Y aquellos virus que utilizan tanto DNA como RNA en su material genético durante diferentes etapas de su ciclo vital. Es posible que tipos diferentes de agentes sean de diferentes orígenes. Por eso, las dos teorías del origen de los virus las podemos encontrar en los siguientes puntos. Que serían, los virus pueden derivarse de componentes de ácidos nucleicos ADN, A o ARN, de células hospedadoras que adquieren capacidad de replicarse de manera autónoma y evolucionan de forma independiente. Y la otra es que los virus pueden ser formas degeneradas de parásitos intracelulares. Para la clasificación de los virus, las siguientes propiedades se han utilizado como base para la clasificación de los virus. La morfología del virión, lo que incluye tamaño, forma, tipo de simetría, presencia o ausencia de peplómeros y presencia o ausencia de membranas. Las propiedades del genoma viral, que incluye tipo de ácido nucleico, ya sea DNA o RNA. Tamaño del genoma, número de cadenas, ya sea sencilla o doble, lineal o circular. Sentido, ya sea positivo, negativo o en ambos sentidos. Y segmentos, ya sea número, tamaño. El sistema taxonómico universal de los virus se ha establecido un sistema en el que los virus se separan en grupos principales, denominados familias, con base en la morfología del virión, la estructura del genoma y las estrategias de replicación. Los nombres de cada familia de virus tienen el sufijo viridae. Y pues aquí en este cuadro se muestra un esquema veniente utilizado para fines de clasificación. Y aquí es como se dividen las familias de los virus. Buenos días, químicos y compañeros. Mi nombre es Florán Cézcino de Andrade y voy a continuar con los anelovirus. Los anelovirus de latina anelo anillo son viriones psicosaédricos pequeños con un diámetro cercano a 30 nanómetros sin cubierta. El genoma viral incluye DNA de 2 a 4 kilobytes de tamaño dispuesto en sentido negativo circular de DNA monocatenario. Los anelovirus incluyen los virus torqueteno distribuido a nivel global en la población humana y otras especies animales. Los poliamavirus, virus del polioma, son virus pequeños de 45 nanómetros sin cubierta, termoestables y resistentes a la solubilización que presentan simetría cúbica con 72 capsómeros. Su nombre proviene de los términos griegos poli que significa muchos y oma de tumor y denota la capacidad de algunos de estos virus para poder producir tumores u hospedadores infectados. El genoma es de DNA bicatenario circular de 5 kilobytes de tamaño. Los papilomavirus, virus del papiloma, su genoma es de 8 kilobytes y tamaño de 55 a 60 nanómetros y estos son más grandes. El nombre proviene del latín papila, pezón y del griego oma que significa tumor. Describe las lesiones verrugosas producidas por las infecciones. Los virus del papiloma muestran gran especialidad de hospedador y tejidos y no proliferan in vitro en células cultivadas. Adenovirus, bueno estos son virus sin cubierta de tamaño mediano de 70 a 90 nanómetros que representan simetría cúbica y protuberancias filiformes que sobresalen de los capsómeros y facilitan su fijación del huésped. Los adenovirus originan enfermedades agudas de vías respiratorias como conjuntivitis y gastroenteritis. Epatnavirus, estos son virus pequeños de 40 a 48 nanómetros con una cubierta que contiene moléculas de DNA parcialmente bicatenario y circular que tienen promedio tamaño de 3.2 kilobytes. El virus consiste en un centro de la núcleo capsoide y cosaédrico de 27 nanómetros con una cubierta fuertemente adherida que contiene lípido y un antígeno de superficie viral. Los herpes virus provenientes del virus del herpes son una familia de virus grandes de 150 a 200 nanómetros de diámetro. El genoma es de DNA bicatenario lineal de 120 a 240 kilobytes de tamaño. Los virus herpéticos de seres humanos incluyen los dos tipos, el 1 y el 2, de los virus del herpes simple, que son lesiones de la boca y del de los genitales. Los poxvirus son grandes partículas rectangulares u ovoides de 220 a 450 nanómetros de largo, por 140 a 260 nanómetros de ancho y 140 a 260 nanómetros de espesor. La estructura de la partícula es compleja con una cubierta que contiene lípido. Todos los poxvirus tienden a causar lesiones cutáneas. Hola compañeros, yo continuaré con la última parte de este capítulo. Continuando con la revisión rápida de los virus que contienen RNA, comenzamos con un picornavirus. Estos son virus pequeños de 28 a 30 nanómetros resistentes al éter, que muestran simetría cúbica. El genoma de RNA tiene una sola cadena de sentido positivo, y esta puede actuar como el RNA mensajero, y tiene un tamaño de 7.2 a 8.4 kilobases. Los grupos que infectan seres humanos son enterovirus como poliovirus, coxaquevirus, virus seco y rinovirus, y hepatovirus. Los rinovirus son lábiles en ácido y tienen una gran densidad. Otros enterovirus son estables en ácido y tienen menor densidad. Los picornavirus que infectan animales incluyen aquellos que causan la fiebre aftosa del ganado y la encefalomiocarditis de redueres. Otro virus Tiene un tamaño similar a los picornavirus, de 28 a 30 nanómetros. Las partículas muestran una forma característica de estrella en la superficie, y el genoma consiste en RNA mensajero lineal de sentido positivo y monocatenario, de un tamaño de 6.8 a 7 kilobases. Pueden vincularse con gastroenteritis en seres humanos y animales. Calisivirus Estos son similares a los picornavirus, pero ligeramente más grandes, de 27 a 40 nanómetros. Las partículas parecen tener depresiones cóncavas en su superficie. El genoma consiste en RNA monocatenario y de sentido positivo, de un tamaño de 7.3 a 8.3 kilobases. El virión no tiene envoltura, y los agentes patógenos importantes en seres humanos son los norovirus, que causan gastroenteritis aguda epidémica, y otros agentes son fuentes de infección en gatos, leones marinos o epimates. Epivirus Son similares a los calcivirus, son partículas pequeñas, de 32 a 34 nanómetros, y resistentes al éter. El genoma consiste en RNA monocatenario de sentido positivo, de un tamaño de 7.2 kilobases. No cuenta con la proteína genómica de unión, y a este grupo pertenece el virus de la hepatitis E de seres humanos. Picovirnavirus Estas son partículas encubiertas pequeñas, de 32 a 40 nanómetros, de estructura icosaédrica. El genoma de RNA es lineal, tiene dos segmentos, y es bipartito, segmentado y bicatenario, con un total alrededor de 4 kilobases. Reovirus Estos virus de tamaño medio, de 60 a 80 nanómetros, resistentes al éter y sin envoltura, con simetría icosaédrica, las partículas tienen 2 a 3 cubiertas proteínicas, con conductos que se dirigen hacia toda la superficie y el centro del virus. El genoma consiste en RNA lineal, bicatenario, segmentado, de 10 a 12 segmentos, con un tamaño total de 18 a 30 mil pares de bases. Los segmentos individuales de RNA varían en tamaño de 200 a 3 mil pares de bases. La replicación ocurre en el citoplasma, la exposición de segmentos del genoma ocurre con facilidad. Los reovirus de seres humanos incluyen rotavirus con su aspecto característico en forma de rueda, y que causan gastroenteritis. Los reovirus con similitud antigénica causan infecciones en varios animales. El género colituvirus abarca el virus de la fiebre por morredura de garrapata del cuadrado en seres humanos. Arbuvirus y virus transportados por roedores. Estos son un grupo ecológico, los cuales no constituyen a una familia viral de partículas con propiedades físicas y químicas diversas. Los virus son más de 350 y tienen ciclos complejos que comprenden artrópodos como vectores que transmiten el virus a hospedadores vertebrados por medio de una picadura. La replicación viral no parece dañar al artrópodo infectado. Los arbuvirus infectan a seres humanos, mamíferos, aves y reptiles, y utilizan como vectores a mosquitos y garrapatas. Las enfermedades de seres humanos incluyen el dengue, fiebre amarilla, fiebre de nilo, occidental y encefalitis viral. Los virus transportados por roedores ocasionan infecciones persistentes en dichos animales y se transmiten sin un artrópodo vector. Las enfermedades en seres humanos comprenden las infecciones por antivirus y la fiebre de laza. Los virus dentro de los grupos ecológicos anteriores pertenecen a varias familias que incluyen arenavirus, univirus, flavivirus, rhabdovirus y togavirus. Togavirus. Muchos arbovirus patógenos importantes en seres humanos se denominan alfavirus y pertenecen a este grupo. Tienen una envoltura que contienen lípidos, son susceptibles al éter y su genoma está compuesto por RNA monocatenario de sentido positivo con un tamaño de 9.7 a 12.8 kilobases. El billón cubierto mide 65 a 70 nanómetros. Las partículas virales maduran por gemación a partir de las membranas de la célula hospedadora. Un ejemplo es el virus de la encefalitis equina oriental. El virus de rubiola no tiene un artrópodo como vector. Flavivirus. Estos son virus con envoltura con un diámetro de 40 a 60 nanómetros y que contienen RNA de sentido positivo monocatenario. El tamaño del genoma varía de 9.5 a 12 kilobases. Los viriones maduros se acumulan en cisternas de retículo endoplasmático. Este grupo de arbovirus incluye el virus de la fiebre amarilla y del dengue. La mayor parte de estos virus se transmiten por artrópodos en macrófagos. El virus de la hepatitis C no tiene vector conocido. Arenavirus. Virus pleomorfos con envolturas que varían de 60 a 300 nanómetros. El genoma consiste en RNA segmentado, circular y monocatenario con sentido negativo y doble sentido con un tamaño total de 10 a 14 kilobases. La replicación ocurre en el citoplasma con el ensamble a través de gemación de la membrana citoplásmica. Los viriones se incorporan en los ribosomas de las células hospedadoras durante la maduración, lo cual les da un aspecto arenoso. Virus. Estas son partículas esféricas con envoltura de diámetro de 80 a 110 nanómetros, cuyo genoma contiene dos copias de RNA bicatenario en sentido positivo y lineal. Cada monómero de RNA tiene un tamaño de 7 a 11 kilobases. Las partículas contienen una nucleocapside helicoidal con cápside icosaédrica. La replicación es singular. El virión contiene la enzima transcriptase inversa que produce una copia de DNA a partir del genoma formado por RNA. Este DNA adquiere forma circular y se integra al DNA cromosómico del hospedador. El virus se replica a partir de un provirus integrado a la copia de DNA. El ensamble del virión ocurre por gemación en las membranas plasmáticas. El hospedador sufre infección crónica. También existen provirus endógenos como consecuencia de infecciones antiguas de células germinativas transmitidas como genes hereditarios. En este grupo se incluyen los virus de la leucemia y sarcoma de animales y seres humanos, los virus espumosos de primates y lentivirus, virus de inmunodeficiencia humana, los retrovirus causan síndrome de inmunodeficiencia adquirida, llamada SIDA, y hacen posible la identificación de oncógenos celulares. Orto-mixovirus Estos son virus con una envoltura de tamaño medio de 80 a 120 nanómetros. Muestran simetría helicoidal. Las partículas son redondas y filamentosas con proyecciones superficiales que contienen actividad de hemaglutinina y neuraminidasa. El genoma consiste en RNA lineal segmentado de sentido negativo y monocatenario con un tamaño de 10 a 13.6 kilobases. Todos los ormitoxovirus son virus de la gripe influenza que infectan a los seres humanos o a los animales. La segmentación del genoma viral permite el fácil arreglo genético cuando todos los virus de la gripe infectan la misma célula. RAPDOVIRUS Estos son viriones con envoltura. Tienen una forma de bala, son planos en los extremos y redondeados en el octro, con tamaño de casi 75 por 180 nanómetros. La envoltura tiene espículas de 10 nanómetros. El genoma consiste en RNA lineal, monocatenario, no segmentado y de sentido negativo con un tamaño de 11 a 15 kilobases. Las partículas se forman por gemación a partir de la membrana celular. Los virus tienen una amplia gama de hospedadores. El virus de la rabia pertenece a este grupo. PARA MIXOVIRUS Estos son similares a los orto-mixovirus, pero más grandes, de 150 a 300 nanómetros. Las partículas son pliomorfas. La nucleocapside interna mide de 13 a 18 nanómetros y el genoma consiste en RNA lineal, monocatenario, no segmentado y de sentido negativo, con un tamaño de 16 a 20 kilobases. La nucleocapside y la hemaglutinina se forman en el citoplasma. Aquellos que producen infección en seres humanos incluyen los virus de parotiditis, sarampión, parainfluenza y sensicial respiratorio. Tales virus tienen una gama estrecha de hospedadores. A diferencia de los de la gripe, los paramixovirus son estables desde el punto de vista genético. FILOVIRUS Estos son virus pliomorfos con envoltura que pueden tener un aspecto muy largo y filiforme. Por lo común tienen 80 nanómetros de ancho y casi 1000 nanómetros de longitud. La cubierta contiene peplómeros. El genoma consiste en RNA lineal de sentido negativo monocatenario, con un tamaño de 18 y 16 kilobases. Los virus del ébola y marbú causan fiebre hemorrágica grave en África. Estos virus requieren medidas de contingencia enérgicas, nivel 4 de bioseguridad, para su manipulación. VIROIDES Los viroides son partículas infecciosas pequeñas que originan enfermedades de plantas. No se ajustan a la definición de los virus clásicos. Son moléculas de ácido nucleico sin una envoltura proteínica. Los viroides de vegetales son moléculas de RNA circulares con cierre covalente y monocatenarios, que consisten en unos 360 nucleótidos. Tienen una estructura cilíndrica con pares de bases muy ajustadas. Muestran replicación por un mecanismo totalmente nuevo. El RNA viroide no codifica productos proteínicos y las enfermedades devastadoras en plantas industrias por tales partículas se producen por un mecanismo desconocido. El virus hepatitis D en seres humanos posee propiedades similares a los de los viroides. Priones Priones Los priones son partículas infecciosas compuestas solo de proteínas sin ácido nucleico detectable. Son fuertemente resistentes a la inactivación por calor, forma de hido y luz ultravioleta que inactiva a los virus. La proteína infectante del prion muestra plegamiento erróneo y cambia la conformación de la proteína nativa de prion codificada por un solo gen celular. Las enfermedades propiones denominadas encefalopatías espongiformes transmisibles incluyen la encefalopatía espongiforme bovina, la enfermedad de las vacas locas en el ganado y curu, y enfermedades de Krusefeldt-Jakob en seres humanos. La imagen tiene un microcopio del supercristal de nanomarillas de oro emitiendo una señal de vibración sobre los priones. A continuación, les dejaré el cuestionario para que vayan respondiéndolo mediante bien este video. A continuación, les dejaré el cuestionario. A continuación, les dejaré el cuestionario.